Aún con la negativa de la población, el ayuntamiento busca que el municipio se establezca como el octavo pueblo mágico del estado, informó la subsecretaria de Desarrollo Turístico, Esther Oralia Félix Estrada. Mencionó que hay opiniones divididas entre los habitantes, ya que tienen la cultura de tener limpio y ordenado su municipio, además de un sentido de pertenencia muy presente. Es así que la gente es muy celosa de su patrimonio. Expuso que desde hace seis meses el municipio busca obtener el nombramiento de pueblo mágico y será el octavo con este título en Zacatecas. Con esta acción, se quiere generar mayor cantidad de turismo en la comunidad para exponer la belleza que lo caracteriza. Félix Estrada refirió que conforme a la convocatoria se tienen que seguir distintos alineamientos y para cumplir a cabalidad con los requisitos, ya comenzaron reuniones con la Secretaría de Turismo de Zacatecas y el ayuntamiento para evaluar qué es lo que falta para que se pueda lograr el nombramiento. Informativo NTR